bien hola a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal cuál es la idea la idea es hablar de la esportiva es hablar de un nuevo calzado de la helios sr es un calzado bien particular que me apetece muchísimo poder contaros de qué va y qué es lo que plantea la primera cosa que podemos destacar es que su peso es francamente bajo estamos hablando de 240 gramos en el número 42 y eso es muy poco peso que más podemos destacar de este calzado podemos destacar que su upper es un upper muy abierto hablamos de unos materiales son prácticamente transparentes no hablaríamos de unos tejidos estrictamente al uso hablamos de una especie de mallas que le dan mucha dureza además lo que hacen es montar un sistema de abroche francamente interesante tanto en la parte interior como en la parte exterior lo que nos vamos a encontrar es todo un sistema de abroche que va a francamente bien nuestro pie que más podemos contar de este zapato este es un zapato permitirme lo abro porque si no no voy a poder contar cómo está hecho por dentro y hay cosas guapas que explicar aquí dentro vamos a abrir la primera cosa que me gusta destacar es que como podéis ver monta una especie de media interior es un material hecho con un porcentaje muy alto de licra la idea es que esta lengüeta nos va a ser envolvente no es meramente una lengüeta diríamos protectora sino que desde la parte baja hasta la parte de arriba pasando por la parte frontal y viniendo a la parte de interior va a darnos la sensación de muy buena sujeción que más podemos contar de esta zapatilla que más tiene aquí dentro pues aquí dentro monta un acabado textil en la parte de talón es un acabado textil anti grip que es un acabado textil anti grip pues eso es un un acabado que lo que nos permite es que cuando pongamos el pie aquí dentro este tejido agarre quede muy bien sujeto que la zapatilla no se mueva y que por lo tanto no nos provoque erosiones cutáneas las llagas famosas de las que muchas veces hablamos que más puedo observar pues vamos a observar una plantilla ergonómica es la plantilla que ellos acostumbran a montar en las gamas altas de sus de sus calzados y si le damos la vuelta lo que vamos a ver es una cosa bastante flitante es una suela bien particular es una es una suela partida en dos tipos de material estamos hablando de un talón hecho con un material muy duro muy poco desgastable muy resistente a la erosión por lo tanto un tacón muy pensado para penetrar para conseguir muy buena penetración en el terreno y una salida del calzado o una salida del taco en este color negro que lo que vamos a conseguir es un grip extraordinario realmente la combinación de esta suela la hace bastante insuperable que más podemos observar cosas nuevas la suela no cubre completamente el calzado hay áreas donde eleva el amortiguante se puede ver esto ellos le llaman morfo dinámico cuál es la idea del morfo dinámico pues muy sencillo fijaros es súper flexible en esta dirección pero también en esta dirección este es un zapato de su filosofía es el natural por lo tanto lo que vamos a buscar es tener sensaciones notar el suelo fuimos claramente de esa zapatilla más tanque más protectora es una zapatilla que hay que tener en cuenta que está pensada para hacer medias es una zapatilla ligera y muy rápida además hay que tener en cuenta que tiene un drop 2 es un drop prácticamente plano por lo tanto apta para todos estos corredores que tenéis ganas de probar probar cosas nuevas tener sensaciones nuevas y volar porque esto es una voladora prácticamente de acuerdo pues nada helios presentada helios sr de hecho espero que os mole y que la tengáis en cuenta nos vemos y hasta otro